Acabamos de conocer a la versión asesina de Winnie Pooh y ahora sigue el Grinch. Estoy completamente seguro de que ninguno de ustedes ha escuchado de esto, pero créanme cuando les digo que The Mean One es real. Yo la vi, yo la vi con estos ojos y desearía nunca haberlo hecho. Pues The Mean One o su traducción, El Malvado, es una película parodia de terror que recuenta la historia del Grinch, pero con sangre. Después de haber perdido a su madre ante las manos de esta bestia, Cindy regresa a su pueblo natal con la intención de vender la casa del asesinato. Quiere seguir adelante y espera superar su trauma, pero al regresar, su viejo amigo estará esperándola. Para terminar el trabajo que comenzó hace tantos años y acabar con la Navidad para siempre. Voy a hacer este video como mi forma de darme terapia. No me quiero quedar con esto, por favor, no me dejen solo. Es que quiero comprender qué rayos está pasando últimamente. ¿Por qué están haciendo esta nueva tendencia de tomar personajes de nuestra infancia y destrozarlos y ensuciarlos para poder hacer películas de terror indie de bajo presupuesto? Y es que esto ni siquiera debería de ser legal. El director de Winnie Pooh, Sangre y Miel, al menos esperó los 100 años para que pasara a ser propiedad pública. El Grinch no lo es. Lo que están haciendo con The Mean One es aprovecharse de las lagunas legales para hacer su propia versión. No lo llaman el Grinch, no pueden utilizar esa palabra. Siempre lo llaman The Mean One, el malvado, por la clásica canción, ya saben. You're a mean one, Mr. Grinch. Hay momentos donde están a punto de decirlo. Y cuando van a mencionar la palabra Grinch, una tipa entra y grita ¡Finch! ¡Orden para el señor Finch! Cindy Lou no es Cindy Lou, es Cindy. Y ya. Villaquien es cualquier pueblo bicicletero de Estados Unidos. En lugar de llamarse Whoville, se llama Newville. ¿Qué es más? ¡Ya se me había olvidado! Hay un personaje vagabundo que se llama Matthew Seuss. Pero todo el mundo le dice Doc. Doc Seuss. ¿Entiendes? O sea, como Dr. Seuss. Es muy extraño porque contamos con los elementos clásicos de la historia del Grinch. Tenemos al narrador que habla con rimas. El malvado odia la Navidad. Y está vestido exactamente igual que la versión de Jim Carrey. Hasta el final incluye lo de que su corazón creció tres tallas ese día. Yo sé que estas películas no deberían de ser tomadas tan en serio. Son para pasar el rato, para divertirte, para matar el tiempo y para decir que estúpido. ¡Me encanta! Pero ya lo he dicho antes. Terrifier ha establecido la barra de lo que estas películas deberían de llegar a ser. Pero ya sea con Winnie Pooh o con esta nueva versión del Grinch, ni siquiera nos dan entretenimiento. Ni siquiera tenemos sangre, sangre, sangre. Algo como The Mean One ni siquiera alcanza las horribles películas del fondo del barril de streaming. Como Poseidón Rex, Krampus, El Acuerdo o La Tierra de los Lobos. Yo siempre voy a estar puesto para una tonta película de terror que me divierta. Pero esto no lo es. Miren, la razón por la que esto existe es porque el director, Stephen Lamort, comenzó la idea de esta película con la intención de hacer solamente el tráiler. Estaban grabando un tráiler parodia que se iba a subir a su canal de YouTube. Se dedica a hacer fanfiction rudo, crudo y adulto de cosas de la infancia. Es algo reconocido, supongo, por su live action de 20 minutos de las chicas superpoderosas. Pues, tuvo éxito. Logró hacer el tráiler que quería. Lo grabaron en cuatro días, lo editó por dos semanas y... ¡Vámonos! Lo logró. Y lo que se supone que solamente iba a ser un tráiler jocoso y chistosón... Tuvo mucho éxito. Y tan buen recibimiento. Que Stephen Lamort dijo, ¡Pues va! ¡No hay ningún problema! ¡Lo hacemos! De hecho, la actriz principal, la que interpreta a Cindy Lou, a Cindy, dijo que solamente se trataba de un montón de amigos reuniéndose a hacer algo tonto, para divertirse. Y órale, de la nada se convirtió en una película completa. Quiero que trates de visualizar eso un momento. Que un día tú y tus amigos se juntan para grabar una tontería porque... ¿Es divertido? Y una de las cadenas de cines más exitosas de Estados Unidos, te la termina comprando. Ya que esta película fue exclusiva de los cines Regal. Incluso trae un muy buen pedigree. David Howard Thornton, el actor que interpreta a Art the Clown, ahora trae a esta versión del Grinch a la vida. Y bueno, si hay algo que puedo decir a favor de The Mean One, es que definitivamente es mejor que Winnie Pooh Sangre y Miel. Esta, al menos... Tiene una historia rara y muy confusa, pero la tiene. Cindy trata de reconectar con su pueblo. Se está enamorando de un joven policía y su misión es cobrar venganza por la muerte de sus padres. Oye, pues al menos van a algo y se entiende mejor que Winnie Pooh. Ya le ganó. Pero sí, si todo esto te sonó feo y como una película para nada confiable, déjame decirte que tienes toda la razón. Chicos, me encantaría saber qué opinan ustedes, porque a mí se me hace algo ruin que estos directores no hagan sus propias películas de terror tan horribles como quieran, sino que en su lugar se están agarrando de propiedades ya establecidas y exitosas que no les pertenecen. No hacen para llamar la atención, para que su película tenga relevancia. Y va, yo no tendría problema si las muertes fueran únicas o memorables. Si hubiera diversión en lo irónico y espantoso que todo resulta ser. Pero no, solo viven del nombre y no hacen nada extra. Ahora sí, aunque no lo crean, le voy a dar un aplauso a Winnie Pooh. Porque las matanzas de aquí, no, 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 ni la friegan. Siempre utilizan el mismo efecto de sangre horrible que parece hecho con paint. Me recuerda mucho a esa porquería gomosa que salía en Minispías 3. No importa si el Grinch te apuñala, si te está aplastando sentándose en ti. La sangre siempre sale igual, como una mugrosa gelatina pastosa digital. Y me decepcionó muchísimo que los asesinatos ocurren fuera de cuadro. O sea, el Grinch puede tener un cuchillo y apuñalar a alguien. Pero cuando entierra el cuchillo, tiene que ser fuera de cámara. Que no se vea, porque no sabemos cómo hacer ese maquillaje. Hacen un corte y luego ya, ya te muestran los cuerpos mutilados. Claro, con maquillaje hecho de la tienda de dólar. Estoy 100% seguro que he visto videos de YouTube con más presupuesto. Y más ingenio para hacer todas estas cosas. ¿Conocen el canal de Raka Raka? Esas sí son parodias de terror. Vean esos videos de Ronald McDonald's. Cometen los mismos errores que muchas películas de terror de su nivel. Como que en algún lugar leyeron que los ángulos aberrantes se utilizan en las películas de terror. Ah, pues bueno, hagamos toda la película en un ángulo aberrante. Los esfuerzan, la fotografía está tan fea. Y para eso no se necesita presupuesto. Hasta con tu teléfono de celular puedes grabar bien. Los cortes y la edición es una vil tortura china para destruirte mentalmente. Quieren freírte el cerebro. Te van a matar desde adentro. Nadie cree que el Grinch es real, aparte de Cindy. Entonces, cada vez que se aparece y ataca, te lo tratan de ocultar. Hacen tantos cortes de cámara con tantas volteretas y tantos giros que es difícil de ver. ¡Hombre! El Bronco tenía razón. Hay que mocharle las manos a quien hizo la mezcla de sonido. O tan siquiera a mí. ¡Arránquenme las orejas! Es que cada vez que un mono entra a cuatro, siempre tiene que sonar. ¡Siempre es así! Y ni siquiera es de noche o en un momento de tensión o algo importante pasa. ¿Alguien puede entrar a un cuarto de manera normal y aburrida? ¡Y ahí está! No sé, ¿cortan a alguien saludando en un restaurante? Casi todas las escenas de The Mean One toman lugar de día. Es muy raro y muy risible ver a un tipo vestido de santo claus matando a gente en pleno día. Y creo que fue así porque no tienen ni el presupuesto, ni la capacidad de hacer más tomas de noche. Cindy tiene tres pesadillas. Tiene tres momentos donde crees que el Grinch la va a matar. Pero no. Fue tan solo un sueño. ¡Tres! ¡Tres momentos así! Hay una escena donde Cindy va colgando volantes para hacer a la gente creer en el Grinch. Y solamente pone una foto borrosa del Grinch con la leyenda de peligro. Y la única descripción que tiene es... Grande. Verde. Peludo. ¡El cartel no dice nada más! ¡Es lo único que dice! ¡Grande, verde, peludo! ¡Ah, bueno! Toda la película se la pasa de loca porque... Pues bueno, es una película de terror y nadie te tiene que creer. Y es muy frustrante. The Mean One empezó... Pues no decente, pero tolerable. Más por la marca de los 45 minutos, sí empecé a checar cuánto le faltaba. Porque ya no la aguantaba. Si bien puedo decir que la actriz de Cindy me agradó. No es una gran actriz, pero hace lo que puede. Es su primer papel actuando. Ella normalmente es doble de acción. Incluso, ¿por qué no? Me gustó cómo se enamoró del comisario. Digo, esta película deja en alto la escritura de Wattpad, pero... ¡Funciona! Lo que sí es que ya para el final, cuando Cindy se está preparando y tiene uno de los peores montajes de entrenamiento que haya visto en toda mi vida... Sus aliados se ponen en su contra, porque le dicen que se está comportando como el Grinch. Que se está rebajando a su nivel. Esta mona quiere vengar la muerte de sus padres. Y nomás por eso la comparan con un mono que ha estado asesinando gente que celebra la Navidad por 20 años. Ah, pero Cindy es el verdadero monstruo. ¿Entiendes la moraleja? Ya, la fregada. ¿Qué clase de enseñanza o comentario político y social es ese? Miren, lo sé. Sé que no me la tengo que tomar en serio. Pero es que... Ni siquiera te entretiene. No tiene buenas muertes y ni siquiera un buen sentido del humor. Porque créanme, lo están intentando. Quieren ser graciosos, pero... No. Oigan, no la vean. No creo que se la vayan a pasar bien. Ya solamente queda esperar a que sigan arruinando personajes de nuestra infancia. Pues bueno, que esta es mi disculpa pública a mis Reyes contra Godínez a After. Porque sabiendo lo que estoy a punto de hacer, me doy cuenta de que esas películas se merecían una calificación mejor. Ya que mi calificación final para The Mini One... Es un 1. Así de simple y feo. Una película que... Verdaderamente se lo gana. Pero bueno, esa es mi opinión. Y ahora es tu turno. Pues va. Miren, mis redes sociales están apareciendo en pantalla ahora mismo y quiero que vayan y me sigan. Sobre todo en Instagram, por favor. Ahí podemos platicar de uno a uno más cercanos. Y así, tú me puedes compartir qué otro personaje de la infancia te gustaría que... Arruinen. Como siempre, muchísimas gracias por ver este video y aquí tienen otro más. Corran, véanlo ya, huyan y sálvense ustedes. Celebren la Navidad. Sean felices. ¡Jesús! 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 Gracias.